5 con 4 de la tarde, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Sánchez, estamos escuchando tu vida en balance y agradezco a quienes hacen posible que tú y yo estemos en vivo a través de la radio, a Claudia Arias, quien es nuestra productora, a Arturo Cervantes, quien se encuentra en controles, y a Jesús Preciado como auxiliar de producción, te doy la bienvenida a una emisión más de tu vida en balance. Entonces, terapias holísticas, temas holísticos, tratamientos alternativos, todos los días durante la programación en punto de las 5 de la tarde, y en estos cuatro primeros bloques tenemos un tema como todos los días, muy interesante, un tema que ya fue tratado hace como algunas escasas semanas, hablamos de los beneficios y las propiedades de los hongos. Hay un hongo en especial, muy específico que se ha estudiado, ya en las últimas décadas se han comprobado por el área médica y de la ciencia, las grandes y extraordinarias propiedades que contiene, y es el hongo Ganoderma, que se genera en algunas áreas geológicas o geográficas en el planeta, se ha extendido su producción y su venta a través de cadenas multinivel, de productores locales y de grandes empresas quienes han conocido y ya han constatado los grandes beneficios que tiene, y los invito a que participen con nosotros en estos cuatro primeros bloques, el tema, propiedades y razones para consumir Ganoderma, este hongo de altas propiedades que contiene muchísimos, ¿qué serán? ¿minerales? No, no son minerales. ¿Cuáles serán las propiedades más importantes del hongo Iñaki? Pues tiene diferentes sustancias activas, tiene ácidos ganodéricos y tiene polisacáridos, que son las principales sustancias activas, dentro de las cuales se derivan, pues bastantes sustancias específicamente hablando. Pero bueno, los ácidos ganodéricos vienen envueltos en grasas que se llaman polifenoles, y los polisacáridos los hay de diferentes tipos, tiene algunas vitaminas como E, D y B, y algunos grupos de estas vitaminas, y también tiene minerales como bromo y cadmio, que también están embiscuidos en algunos procesos metabólicos del ser humano. Ya lo escucharon, te presento con mucho gusto Iñaki, yo ya te conozco, pero para quienes te escuchan ahora. A quienes están escuchando, el otro lado del micrófono es Iñaki o Yarvide Ibarrola. Iñaki, tú eres experto en este tipo de temas, tienes tus propios cultivos, conoces las propiedades, tú extraes, vaya, el extracto propio del ganoderma, lo produces, y lo fabuloso es que conoces todas las propiedades que contiene. ¿Cuáles crees que sean, de manera coloquial que la gente nos pueda entender, como el tipo de propiedades que genera ganoderma? ¿Es antioxidante, es inmunológico? ¿Cuáles son las propiedades más importantes que tiene este hongo del que hablamos el día de hoy? Pues, bueno, una de las propiedades básicas más importantes es el que te levanta tus defensas, que eleva tu sistema inmune, ¿no? Eso es, sobre todo, es muy importante, porque cualquier padecimiento que tú tengas, a través de levantar tus defensas, pues obviamente vas a tener más fuerza para combatirlo, ¿no? Y independientemente de algunos antibióticos de laboratorio, de medicina, de medicamentos alópatas, pues atacan diferentes microorganismos que también son benéficos para tu cuerpo, a diferencia de los productos naturales que elevan tus defensas, no van a atacar a los bichos que están ayudándote a digerir ciertos alimentos o a combatir también, ¿no? Porque dentro de nuestro organismo hay todo un ecosistema de... Bacterias. Cuerpo, perdón, hay todo un ecosistema de microorganismos que están inviscuidos, pues, en nuestro metabolismo, ¿no? En nuestro estómago y en nuestro tracto digestivo. Entonces, gracias a estos, pues, podemos vivir mejor y digerir algunos alimentos de una mejor forma, porque nos ayudan a degradar adentro también. Claro. Y si nosotros estamos tomando algún antibiótico, pues, generalmente los antibióticos llegan a ser muy fuertes y llegan a atacar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo puede tardar ciertos meses en recuperar esa fuerza, en recuperar, tendrás que ir a los tacos otra vez, ¿no? Y a las garnachas de la esquina para empezar a hacer registro de nuevos microorganismos y volver a tener, pues, como decir, llenar tu jardín adentro, ¿no? De bichos para que puedas estar, pues... Otra vez inmunizado, ¿no? Ajá. Pues fuerte, ¿no? Y, pues, realmente sí es importante. Yo casi no tomo antibiótico, a menos de que realmente, pues, ya sea necesario. A veces tarda uno un poquito más en recuperarse, pero te recuperas de una mejor forma, ¿no? Iñaki, el ganoderma, ¿de qué cultura proviene? ¿Quiénes son quienes descubren las grandes propiedades de este hongo? O los seres humanos, ¿cómo nos damos cuenta que es un súper alimento para nosotros? ¿Conoces la historia? Sí, bueno, hay una gran historia porque es un hongo muy antiguo, conocido en Oriente y sobre todo, pues, en Japón y en China y en algunas otras partes de Oriente también se conocía. Y es un hongo que era considerado más de dos mil años antes de Cristo. Me parece, sí, es milenario, ya ves, la cultura japonesa es milenaria y desde antes de Cristo, miles de años, bueno, dos mil años más o menos, me parece, ya lo conocían el hongo, ¿no? Entonces, se parece que los súbditos de los emperadores iban al campo a colectarlo en temporal porque no es un hongo que esté todo el tiempo en el... como todos los hongos, la mayoría de hongos, pues, macroscópicos que son los que utilizamos ya sea para comer o que conocemos convencionalmente, son hongos que crecen en un temporal cuando hay humedad y temperatura favorables. Entonces, cuando llegaba el temporal, pues, mandaban a sus súbditos, comentaban que hacían sus test y lo mantenían como un secreto, no era como para toda la gente o el público en general, sino era más bien específico para las elites, un poco, pues, que eran las que gobernaban en ese tiempo. ¿Y sabes cuándo llega a América el hongo? ¿Cuándo se empieza a distribuir en Occidente? O sea, de manera comercial, o sea, ¿en qué década o en qué año llegar a México o a Estados Unidos? Pues, bueno, a partir, me parece como... yo creo, desde antes, la verdad, no tengo la fecha segura, pero yo he leído algunos estudios desde 1980... En los ochentas llega... Desde 1980 se empiezan a hacer investigaciones, a mi parecer, ¿no? Hay varias investigaciones, sobre todo en México, pues, no hay investigaciones, ya sabes que somos un país que tenemos mucha deficiencia a nivel científico y... Oye, ni siquiera la Universidad Nacional Autónoma de México ha demostrado... Bueno, hay investigaciones, obviamente, pero si comparas con las investigaciones que hay en otros países, te vas a dar cuenta que, obviamente, México carece de recursos científicos para hacer investigaciones en el ámbito de salud, ¿no? Es muy importante que se hagan investigaciones en este aspecto, y, pues, obviamente, en algunos otros países comenzaron antes que aquí. Con seguridad de Europa y Estados Unidos, ya han de contar con las certificaciones y las autorizaciones necesarias, porque es un hongo que se distribuye en extracto a través de muchísimas empresas. Inclusive, aquí en México, no podemos dar el nombre, pero hay una empresa multinivel de café y de tés, que incluye el extracto de Ganoderma, y es una empresa multinivel que lo comercializa de manera, vaya, ilimitada, para que todo el mundo pueda tener acceso. ¿Tú cómo lo descubres, Iñaki? ¿El hongo cómo lo descubrí? Sí, ¿cómo llegas al hongo? Pues, yo trabajé en la universidad, en el laboratorio, apoyando a algunos profesores que estaban intentando aislar cepas y trabajar en biotecnología de cultivo de hongos, y ahí fue cuando conocí el Ganoderma. Ya después me di cuenta que lo estaban utilizando para mucha medicina, y después lo vi fructificar, porque es un proceso también complejo el cultivo. Cuando lo vi fructificar, pues, me hizo realmente increíble verlo, es un hongo muy, muy hermoso, y sobre todo, pues, en el cultivo son más lindos porque no tienen bichos ni nada, los tienes como limpios. Claro. Entonces, pues, desde ahí los hongos a mí siempre me han llamado la atención, entonces, se me hizo también para mí como, yo lo vi como un negocio, dije, bueno, tal vez puedo hacer un negocio a través de esto y ayudar a las personas. Claro. ¿Lo produces de manera orgánica o lo recomendable es que se produzca de manera orgánica? El hongo generalmente crece a través de un proceso de compostaje natural, y los sustratos que utilizamos, pues, son generalmente orgánicos porque se utiliza, por ejemplo, acerrín de encino, es un sustrato que es silvestre, ¿no? No tenemos cultivos de encino, simplemente algunos acerraderos nos hacen el favor de separarnos el acerrín de encino. Claro. Y, pues, se podría decir que en este caso, pues, es un 90% de orgánico. 90% de orgánico. Digo, realmente yo creo que es muy difícil encontrar verdaderos productos orgánicos, pero sin duda ustedes como productores tratan de acercarse o quizás producirlos de manera más artesanal y no tan industrial, que es donde se pierden a veces propiedades o este tipo de procesos. Sí, todo se cultiva bajo medidas agroecológicas y también, pues, básicamente cultivar los hongos a veces es clonarlos a sí mismos, ¿no? Nada más los hongos, pues, generalmente se clonan en el medio ambiente también de forma natural, entonces, este, es bonito cultivarlos y te digo, la mayoría de procesos de cultivo de hongos son agroecológicos, la mayoría, muchas personas no aprovechan todo, nosotros sí aprovechamos, este, hasta el resto del cultivo lo podemos volver a compostear. Sin problemas. Estamos hablando el día de hoy de hongo ganoderma, recuerdo líneas en cabina para que se puedan poner en contacto si tienen alguna duda o sugerencia, ya hablaremos regresando del bloque, para, para qué tipos de enfermedades es auxiliar este tipo de hongo del reino funji, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y una línea WhatsApp, treinta y tres, treinta y ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, para que se pongan en contacto, regresamos con más, escuchan tu vida en balance. Cinco con veinte de la tarde regresamos al segundo bloque de tu vida en balance, el día de hoy hablamos de las propiedades y los beneficios del hongo ganoderma, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, e Iñaki nos acompaña el día de hoy para hablar un poquito de las grandes propiedades medicinales que contienen. Iñaki, ¿sabes en tu experiencia como agricultor de este tipo de hongos, en qué tipo de enfermedades puede convertirse en un auxiliar? A lo mejor no tanto como preventivo, pero como tratamiento, ¿en qué propiedades te puede servir el hongo ganoderma? Pues mira, básicamente es recomendable tomar este tipo de productos a lo largo de tu vida. ¿Como preventivo? Pues no hablemos preventivo, hablemos como mantener tu cuerpo activo, tu cuerpo, tu mejor tu expresión sanguínea, ¿sabes? Es como tu alimento es tu medicina, tratamos de tener esa filosofía, no solo tomarlo como decir ay, ahora me siento mal, lo voy a tomar, o ahora estoy enfermo de esto, lo tengo que tomar, sino tomarlo a lo largo de tu vida, ya sea como también otros, otros este suplementos alimenticios como del estilo de ganoderma, como la moringa, la quinoa, la misma chía, o alimentos prehispánicos como son este el amaranto, alga espirulina, etcétera, todos estos son muy buenos tomarlos convencionalmente, así vas a ser menos propenso a enfermarte, menos propenso a tener alergias, sobre todo ganoderma es muy bueno también para las alergias y entonces pues es recomendable tomarlo todo el tiempo, no nada más cuando te sientes enfermo, en el caso de algunas enfermedades que te ayuda, pues obviamente tenemos la diabetes, tenemos enfermedades de hipertensión, enfermedades de artritis, tenemos también enfermedades del riñón, enfermedades del hígado, también enfermedades como, o alergias como asma, enfermedades de las vías respiratorias, fibromialgia, no me comentabas que hay un caso de fibromialgia que ha sido perfectamente tratado y controlado con ganoderma. Sí, nosotros tenemos dos personas en Morelia que han sido tratadas con ganoderma de nuestros extractos y han sido, ahorita están controladas de su fibromialgia. Claro, fíjate que encuentro un artículo que dice que a través de los años el ganoderma ha sido la hierba más venerada y utilizada en la medicina tradicional china y reconocida por mejorar la capacidad de curar al organismo, mantener el cuerpo sano y promover la longevidad. O sea que el ganoderma, bien lo mencionas, desde milenios se ha utilizado en culturas como la china, como la japonesa, me imagino también que en el norte de India. ¿El ganoderma se puede producir iñaki en cualquier parte del mundo o necesitas condiciones climáticas y geográficas especiales? Básicamente en el cultivo de hongos siempre vas a necesitar controlar los parámetros, la humedad, la temperatura y la oxigenación y también la iluminación en algunos casos, pero teniendo los hongos, en el caso de ganoderma una parte de su vida es parásito, significa que necesita vivir atacando a una planta. En la otra parte de su vida es un hongo saprófito, significa que va nada más a degradar la materia orgánica vegetal. En el caso de los hongos saprófitos puedes utilizar casi cualquier tipo de sustrato para cultivarlos en cualquier parte del mundo. Igual hay sustratos que no son tan eficaces y hay sustratos que son más eficaces, habrá que ver, pero lo puedes cultivar en cualquier parte. O sea que si yo quiero cultivarlo en casa, ¿podría hacerlo con los parámetros controlados? Claro. Fíjate que justo llega una pregunta, Patricia de Loma Bonita nos pregunta, si es fácil cultivar el hongo en casa, ¿crees que a través de un pequeño curso o de cosas básicas puedas tenerlo? Claro, nosotros hemos dado cursos demasiadas veces acerca del cultivo de hongos y es como cualquier hongo que vamos a cultivar en este caso de estos hongos macroscópicos como las setas, ganoderma, chitaque y algunos otros hongos comunes. Claro. Solo cambian las recetas, es como una receta de cocina, vas a cocinar ahora un pescado y al siguiente un pozole, tienes que dejar cocer la carne tanto tiempo, ¿no? Claro. Como dicen, el pulpo hay que echarle una piña y el agua o no sé qué. Entonces, básicamente lo puedes cultivar en cualquier lugar, te digo, mientras puedas controlar las variables. Las condiciones de cuidado, fíjate que entre los componentes activos, no sé si coincidas, el ganoderma lucidum se encuentra un polisacárido llamado lentinam, que es el que justo fortalece el sistema inmunológico, intensifica la función de las células T y menciona ese artículo que las células se encargan de identificar microbios invasores, estupendo para combatir infecciones, adenosina que interviene en el sistema metabólico, regula el exceso de colesterol, triglicéridos, se elimina el exceso de peso, impide que se forme flacidez muscular, contiene germanio que purifica y oxigena la sangre, neutraliza los radicales libros y triterpenoides, antibiótico y desinflamatorio natural. ¿Coincides con todas las propiedades? Claro, sí, bueno, los triterpenoides también son ácidos ganodéricos. Lo que pasa es que estamos hablando de que muchas substancias o moléculas que vienen en el hongo, pues tienen sinónimos, ¿no? Entonces, polisacáridos, los hay exopolisacáridos, endopolisacáridos y los ácidos ganodéricos también son de la familia de los triterpenoides, una familia de principios activos. O sea que el extracto puede ser usado como analgésico, como antibiótico, como desinflamatorio, como inmunizante. Me imagino, si tiene todas estas propiedades, estoy casi seguro que puede ser utilizado como un antiviral, ¿no? Pues de hecho se utiliza hasta en la medicina veterinaria y también en medicina, bueno, veterinaria, pero como de mascotas, de uso doméstico, animales domésticos o también animales para trabajo agrícola, ya sean vacas, o sea, se han hecho estudios para chivos, hay demasiados productos en el mercado. Lo que pasa es que en México todavía no vemos a los hongos de esta forma tan importante como en muchas otras partes del mundo, ¿no? Entonces no tenemos la costumbre de estar sobre de ellos, pero ya muchas partes, pues vas a la veterinaria y compras, ah, suplemento alimenticio para mascotas con ganoderma, con no sé qué, no sé qué. Claro. Este, te quería preguntar, Iñaki, además de los grandes beneficios, ¿alguien tiene que recetar o puedes tomarlo tú de manera ilimitada? O sea, ¿necesitas una receta o hay una manera en la que se toma el extracto de ganoderma? Bueno, pues bueno, los extractos que tenemos convencionales en el mercado no son tan fuertes, entonces básicamente los podemos tomar casi en todos los casos. Nosotros, el único, como es anticoagulante, el único caso que tuvimos es de una amiga que tenía, este, pues un tumor en el cerebro y ella estaba envuelto este tumor en un coágulo de sangre y bueno, también desgraciadamente la medicina alópata no ayuda para nada también a los pacientes, ¿no? Claro. Como puede, por ejemplo, a veces quitarles de su dieta cosas que los están elevando a su sistema inmune porque le están en quimioterapia, ¿no? Entonces, las personas no todas son muy fuertes, ¿no? La quimioterapia y las radioterapias son golpes muy fuertes para las células. La quimioterapia debe ser... Para empezar, yo pienso que una persona que va a tener, que, que, o sea, que tiene cáncer y va a tomar quimioterapia debe de tomar desde antes de las quimioterapias, desde uno o dos meses antes, estar tomando ganoderma. ¿Hay alguna contraindicación para tomar el hongo? Pues debe de haberlas, pero son en concentraciones muy altas, puede provocar taquicardia, puede, este... Pero de manera natural en los extractos naturales que se generan. Que yo haya escuchado ningún caso, hemos tenido ningún problema. Lo que yo sí me he dado cuenta, que básicamente esto es como mi forma de pensar, yo siento como los organismos están acostumbrados a la alimentación de ciertas regiones de acuerdo a su herencia genética, ¿no? Claro. Entonces, nosotros no tenemos tanta herencia asiática que, que, bueno, que esté registrado. Entonces, yo siento que a veces el cuerpo tarda en reconocer el ganoderma o cuando lo, lo, lo tomas por primeras veces, tu cuerpo dice, como no lo conoce, entonces lo empieza a hacer reconocimiento. Algunas personas han tenido como dolores de cabeza ligeros. Claro. Al principio de tomar ganoderma, pero es lo único que yo he sabido que se presenta. Solamente por falta de predisposición genética. Y antes de irnos a corte, les comparto que el hongo ganoderma es utilizado en diferentes enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, Alzheimer, Parkinson, artritis, artrosis, bronquitis, asma, cirrosis, hepática, hepatitis, colesterol elevado, úlceras y gastritis, enfermedades renales, estreñimiento y insomnio, dolores menstruales, mala digestión, migrañas, dolores de cabeza, menopausia, miomas, tumores, quistes, obesidad, sobrepeso, osteoporosis, colon irritable, reumatismo, varices, prostatitis, vitíligo, psoriasis, cáncer, VIH, entre otras. Es la lista interminable, el tipo de enfermedades en las que te puede auxiliar. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Hablamos del hongo ganoderma. Regresamos con más. Escuchan tu vida en balance. 5.35 de la tarde, regresamos al tercer bloque y seguimos hablando del hongo ganoderma. Agradezco muchísimo que se pongan en contacto con nosotros y les recuerdo de nuevo, teléfonos en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y nuestra línea WhatsApp, 33, 38, 22, 32, 08. Pablo Correa, Luzma de WhatsApp y Aida Cárdenas se ponen en contacto con nosotros. Si quiero compartirte las llamadas, Iñaki, para ver cómo los podemos ayudar. Pablo Correa nos felicita por el tema y por el invitado. ¿Cómo se consume? Pregunta si se hace polvo y dónde se consigue. La primera pregunta es cómo se consume. Tú has recomendado, Iñaki, el extracto. ¿Conoces alguna otra presentación de ganoderma para su consumo humano? Hay bastantes presentaciones. En la industria tenemos una gran cantidad de productos de ganoderma. Igual si te metes a internet vas a encontrar la infinidad, ¿no? La mayoría no son fáciles de conseguir acá. Pero lo que puedes conseguir aquí es el que le llaman el ganocafé, test de ganoderma. Hay infinidad de productos, como te digo. Si hay ganocafé, hay ganocafé chay, ganocappuccino, ganomoca. ¿No crees que cambien las propiedades en combinación? Para mi gusto es mejor tomarlo puro o tomar, desgraciadamente, bueno, el hongo es bastante caro. Es difícil conseguirlo en seco y a la hora de que, por ejemplo, lo estás trabajando, es muy complicado extraer porque es un hongo muy leñoso. Entonces, aunque tomes un té, es recomendable, yo prefiero hacerme un té directamente del hongo, aunque les digo, ahorita, por ejemplo, yo no tengo el hongo en seco, yo no lo estoy vendiendo, yo estoy vendiendo el puro extracto. Entonces, a veces es difícil conseguir la harina del hongo o las que te mandan de Malasia o de algunas otras partes del mundo tienen muy poca calidad. Entonces, lo mejor es conseguir un extracto de calidad y tomarlo así. Si nosotros a veces tenemos también bloques de cultivo, donde viene ya cultivado el hongo y tú lo tardas en cosechar un mes o dos y después ya lo puedes arrancar y hacerte un tecito. Pero, como te digo, si realmente lo quieres utilizar con un propósito medicinal, pues trata de buscar cápsulas de ganoderma o extractos en líquidos de ganoderma. ¿Existirán las presentaciones en polvo? Sí, claro, las cápsulas es presentación en polvo. Aunque debe ser difícil conseguirlas, o sea, lo ideal siempre es que se consuma el extracto puro. ¿Dónde se consigue Pablo? Al final del cuarto bloque, al final del programa, daremos teléfonos y páginas de Iñaki, que nos acompaña el día de hoy en cabina. Queda todavía en la programación y te puedes poner en contacto con él terminando el programa. Luzma de WhatsApp. Hola Alex, ¿qué pasa con el café con ganoderma? ¿Es bueno o qué presentación es la más recomendable para su consumo? Ella menciona que el café es caro. Bueno, yo no soy fan del café. Habrá quien esté a favor y lo consuma y le guste. Yo, en mi opinión personal y particular, no soy fan del café. Aunque se habla de que contiene propiedades antioxidantes, nosotros a través de la yurveda lo seleccionamos como un alimento muy ácido. Entonces, como todos los alimentos, el exceso del café y de otros alimentos ácidos pueden generar, vaya, pues hiperacidificación en el cuerpo. Yo no lo consumo, yo no compraría un ganoderma con café, pero, digo, habrá quien le guste, ¿no? Ahora sí que ya es como de gustos. Pues mira, también es un poco la flojera de nuestra sociedad, ¿no? No queremos realmente hacer nada para curarnos. Queremos que llegue un doctor y nos diga, tómate esta gotita y te vas a sentir bien. Bien, nunca vamos a buscar realmente cómo comprarlo, qué marca. No leemos etiquetas, para nada leemos etiquetas. Entonces, eso genera una cultura, pues, muy precaria en cuanto a lo que... Entonces, ahora los productos como el café, pues son productos para personas que no quieren realmente pasar o perder su tiempo buscando cómo consumirlo de mejor manera. Dice, ah, pues yo tomo café todos los días, lo pongo en una taza de café en la mañana y me quito de problemas de que hay que cargar las cápsulas, es que soy una persona muy ocupada. Claro. Bueno, todo eso nos hace daño. Aparte, ¿sabes qué? Yo creo que esta empresa que combina ganoderma con café, creo que es más una estrategia comercial, el venderte el café y el ganoderma, que realmente un compromiso porque alguien pueda restablecer la salud. Yo lo tomaría en extracto y prefiero apoyar productores locales que empresas multinacionales, aunque ganoderma creo que es de Jalisco, ¿verdad? Esta empresa de café y ganoderma creo que es de Jalisco. Hay varias, no, hay varias. De hecho, hay un sinnúmero de empresas porque se descubrió las propiedades del ganoderma. Entonces, muchos países y muchas empresas están compitiendo a nivel mundial con productos en lugares donde se consume más que en México. Yo preferiría apoyar a productores locales. Al final daremos los datos a Iñaki y él podrá darles datos, más datos sobre este tema. Iñaki, otra llamada. Aida Cárdenas de Los Pinos en Zapopan nos felicita por el programa y por este tema. ¿Podrían dar los datos de tu invitado? Claro, Aida, pero en unos minutos más. En el último bloque, al final te prometo dar a brindarle el espacio a Iñaki para que dé sus teléfonos. Aida Cárdenas de Los Pinos. Los Pinos. Cerca de Bugambila, se me hace que la conozco. Le manda, creo que sí. Le mandamos un saludo. Sí, es ella, 77 años. Ah, no sé, a lo mejor será tía de unas, abuela de unas amigas que viven por allá, de Carla y Yasmín. Pues si nos está escuchando Aida, le mandamos doble saludo a Iñaki y su servidor. Nos pide Iñaki, de favor, que demos o que des los teléfonos despacio para poderlos apuntar. Nosotros lo vamos a hacer despacio, la vamos a repetir dos veces. Ella está baja de defensas y le interesa el Ganoderma. Bueno, hoy hablamos del Ganoderma, pero también existe la Moringa, tú mencionabas que la Chía, la Quinoa. Yo creo que todos estos productos son de muy buena calidad, se producen aquí en la ciudad de Guadalajara. Creo que los estándares de calidad son buenos, pero deben de acompañarlo con el ejercicio, con una buena dieta. Nunca esperemos, aunque un solo producto, por más propiedades que tenga, haga, ¿no?, este, un sinfín de milagros sobre el cuerpo. Es importante apoyar el proceso, bueno, con buenos hábitos, con buen ejercicio y con algo de movimiento. Eso, Iñaki, me fui con las enfermedades y estoy sorprendido porque en VIH, en cáncer, osteoporosis, o sea, son, aquí tengo como 40 enfermedades en las que te ayuda. ¿Hay alguna propiedad a ti en lo particular que te asombre el Ganoderma? Pues, lo que es la regeneración, bueno, la elevación de tu sistema inmune, eso para mí me ha resultado de una manera increíble. ¿Te das cuenta de...? Pues, por ejemplo, una noche, una tarde noche empecé a sentirme agripado, al día siguiente ya como que sentía como un poco la flema, esa misma noche empecé a tomar Ganoderma y en la noche tuve como que se me elevó la temperatura, pero al día siguiente amanecí mucho, como si se me hubiera quitado la gripa. ¿Totalmente sano? Pues, no totalmente sano, pero amanecí muy, muy animado, no me incrementó la gripa, que fue algo que yo pensaba, porque también en el momento en que se me elevó la temperatura, pues, lo que yo sentí en mi cuerpo era que mi sistema inmune estaba elevando, entonces estaba habiendo más conflicto en mi organismo y por eso se elevó la temperatura y pues, a veces no me he curado tan rápido, también yo lo tomo siempre, pero no todos los días. Entonces, a veces cuando me empiezo a sentir débil lo empiezo a tomar y la última vez sí duré como con una semana de gripa, pero yo pienso que hubiera sido una gripa fatal si no me hubiera tomado Ganoderma, porque... Claro, ¿crees que niños, gente de la tercera edad, mujeres embarazadas puedan tomarlo? Claro, se recomienda que lo puedas tomar como un suplemento alimenticio en las dosis indicadas, lo puedes tomar a lo largo de tu vida. En lactancia y en bebés, ¿crees que pueda ser tomado el Ganoderma? Claro, yo pienso que puede ser tomado, hay dosis mínimas, te digo, no le vas a dar a un bebé 10 o 20 gotas, pero le puedes dar una gota, si tu bebé no tiene ningún problema, igual puedes esperar a que crezca más, si tu bebé está enfermo, puedes darle una gota al día y desde una gota te activa tus defensas. Y la recomendación más importante es que sea usado también de manera preventiva, si nos están escuchando en repetición, en vivo, en entrevista por YouTube, no esperen a que el cáncer, a que alguna enfermedad llegue a tu vida para que hagas alarde o te pongas en la búsqueda de esta información. Lo ideal es que este tipo de alimentos sean usados de manera preventiva durante la vida, acompañado de buenos hábitos, porque aunque todos nos vamos a morir, la calidad de vida y la calidad de muerte de alguien que se cuida y que mantiene buenos hábitos en todos sus procesos, de niñez, adolescencia, adultez y vejez, se ven reflejados en todas las etapas biológicas. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, beneficios del extracto de Ganoderma, grandes razones para consumirlo, nos acompaña Iyaki. Tenemos un último bloque, más preguntas, más dudas, siguen escuchando tu vida en balance. Cinco cincuenta de la tarde y regresamos al último bloque. Estamos a unos minutos de ver el teléfono de Iyaki. La participación sigue por teléfono y tengo solamente unos minutos más para que puedan ponerse en contacto en cabina. De nuevo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. O pónganse en contacto vía mensaje al 33, 38, 22, 32, 08. Amparo Gómez nos solicita por el invitado, porque por tu presencia, Iyaki nos pregunta dónde puede conseguir Ganoderma. Les reitero, damos teléfonos en un momento más. Silvia Leticia Martínez, de Jardines Alcalde, ella comparte que toma Ganoderma en café. Al principio se tomaba la taza completa y sentía como taticardia, se sentía acelerada, menciona que le bajó la cantidad a la mitad de un sobre y ahora se siente mucho mejor. Justo por eso, digo, yo no recomendaría tanto, tanto la combinación de café con Ganoderma. Lo mejor es que puedan consumir su extracto de manera natural. El Ganoderma es un relajante de relajador celular, disminuye el estrés celular y relaja el sistema nervioso y en cambio el café altera el sistema nervioso. Entonces, la dosis de café o la dosis de Ganoderma tiene que ser muy baja para que la dosis de café no afecte a la hora de que tomas. Básicamente tienen unas dosis bajas los cafés. Claro. ¿Cuál es la mejor presentación para consumir Ganoderma? Bueno, ya lo hemos dicho durante todo el programa, el extracto. Y la última pregunta es si contrapone el sueño. Yo creo que al contrario, ¿no? Dependiendo, mira, yo tengo tres años trabajando con personas o pacientes que, digo, no soy doctor, pero he trabajado con la gente y las personas que padecen de insomnio duermen mejor y las personas que padecen de pesadez andan más activas. Entonces, yo no lo considero como que te, no te acelera ni te quita el sueño, sino dependiendo tu organismo. Claro. Se basa mucho en cómo tu organismo está, es como el hongo trabaja. Y Dolores, vía mensaje, nos pregunta ¿qué le recomendamos para bajar de peso? Ella tiene 43 años, felicidades por el programa. Bueno, Ganoderma puede ser utilizado leyendo este artículo a través de tu información que el Ganoderma también puede ser. Digo, yo no creo que sea tan directo como un reductor de peso, pero puede ser auxiliar en el proceso. Sí, bueno, no es un reductor de peso en específico, pero como te ayuda a controlar niveles de azúcar y colesterol en la sangre y también, pues, digo, básicamente te ayuda a controlar niveles de azúcar y colesterol en la sangre, entonces eso también te puede ayudar a controlar tu peso, pero realmente, por ejemplo, si lo tomas con café, pues sí te va a quitar el hambre, ¿no? Claro. Vas a tomar Ganoderma, vas a tomar café, vas a andar a lo mejor más activo porque en este caso sí te activa y se te va a quitar el hambre y vas a bajar de peso. Claro, además, Dolores, el sobrepeso y la obesidad tienen una serie de multifactores. Cuando estás arriba de tu peso, ya sea 1, 2, 10, 20, quieres lo que tengas encima o por demás, tiene que ver con la predisposición genética, con los hábitos y alimentación que tú tienes, con el tipo de estrés también que tú manejas. Creo que es muy importante revisar la alimentación. Te invito a que en nuestro canal de YouTube puedas ver las entrevistas diario, las entrevistas se graban y son subidas a nuestro canal a través de internet en YouTube. Puedes buscarnos como tu vida en balance y entre tantas terapias que tratamos y tantos expertos que vienen todos los días, es probable que puedas encontrar algo. Vino un apipuntor de abejas que seguro te puede ayudar. Tenemos una experta colaboradora en jugoterapia que da muchísimas combinaciones de jugos para que puedas sentirte mejor, perder estreñimiento, mantener tu peso. Creo que alguna de las entrevistas te pueden servir. Iñaki, tenemos muy poquitos minutos. Tengo las últimas preguntas importantes. Sí. Los principios activos del ganoderma para que la gente los conozca. Bueno, tenemos dos familias de principios activos. Tenemos los polisacáridos que son azúcares de grandes cadenas que tienen funciones específicas en el organismo y tenemos también los ácidos ganodéricos que son de la familia de los triterpenoides y que vienen envueltos en unas grasas que se llaman polifenoles y ellos también tienen alguna acción antitumoral y varias acciones medicinales. Realmente nosotros como lo recomendamos consumir es por las mañanas con tus frutas o vitaminas. Por ejemplo, la persona que comentas ahora de la jugoterapia pues también se puede tomar con jugos y las vitaminas y azúcares de los jugos pues ayudan a potencializar los efectos de la medicina natural. Del ganoderma. De muchas otras también. Ayuda en el proceso de cicatrización y también de cirugía. ¿Dónde lo recomiendas más? ¿Antes de la cirugía o después o en ambas? Pues nosotros recomendamos esperar por ejemplo a que tu cicatrización comience para que no vaya a haber coágulos ni nada y no vayas a tener alguna hemorragia y puedes, de hecho tenemos un jabón de glicerina natural con el extracto del ganoderma y la gente que nos ha contactado que lo ha comprado o que lo ha utilizado para cicatrización le ha funcionado muy bien. De hecho hemos tenido problemas que hemos tenido beneficios con personas que tenían problemas de cicatrización queloide personas que se les hacen como grumos de cicatrización en la piel y entonces a través de usar el jabón se les ha disminuido bastante y también psoriasis en piel. Claro. Almarrosa Martínez, te mando un saludo a Almarrosa seguido se pone en contacto con nosotros ella comparte que del hongo de ganoderma del que están hablando es el mira no puedo dar marcas al aire pero menciona si ves este es el café del que estamos hablando Iñaki tú que estás más relacionado Bueno, hay varios cafés es que hay infinidad pero esa es una marca mexicana y es aquí Tapatía y bueno si es buena también Es local ¿Tiene combinación de café o es puro extracto de ganoderma lo que ellos producen? No, la verdad no sabría decirte tienen bastantes productos en el mercado ¿Cuál? Bueno, no es que no podemos decir marcas pero bueno la recomendación siempre serán Pues puedes consumir productos mexicanos no hay por qué ser tan malinchistas muchas personas dicen no, pues es que este viene de no sé dónde y de no sé dónde De Malasia Pero bueno, también pues checa la calidad de lo que estás tomando y también infórmate porque ahorita pues muchas marcas también nos ven la cara, ¿no? Claro Así como hay gente muy comprometida con la salud mencionabas que hay una marca que tampoco podemos dar al aire que Cofepris quien es quien regula las medidas sanitarias saca del mercado muchos productos que aparentemente contenían ganoderma y no tenían ni un solo gramo de extracto Sí, claro O sea, hay que tener mucho cuidado con el tipo de productos con el que compras para tu consumo Iñaki, tenemos un minuto quisiera hacer alguna recomendación al aire a la gente que te escucha ¿Cuál sería tu mejor recomendación respecto al hongo ganoderma? Pues para mí la recomendación es que lo pueden probar y pueden checar los beneficios la mayoría de personas con las que he trabajado han regresado para comprar más extracto o han regresado para darnos las gracias por nuestro interés es ayudar a las personas no es hacer el gran negocio sino pues vendería papitas sabritas o alguna onda que fuera mucho más comercial sobre todo en este país pero pues mi recomendación es que se informen que si quieren curarse de alguna enfermedad o si tienen algún padecimiento pues busquen alternativas traten de leer buenas fuentes no todas las fuentes de internet son exactamente buenas entonces también este pues hay muchos lugares donde se puede uno informar y pues en mi caso en Ecocasa Madero estamos a sus órdenes para cualquier duda comentario, aclaración Claro tus teléfonos al aire Iñaki por favor Bueno solo tengo teléfono celular y bueno también ahora si tenemos teléfono local es mi teléfono celular es 3310-20-2776 lo voy a repetir 36 no 3310-20-2776 es mi teléfono celular con Whatsapp y todo eso y mi teléfono local es 3825-4768 Te pueden buscar como Casa Madero Ecocasa Madero en Facebook Ecocasa Madero Eco-medio Casa Espacio Madero Claro Iñaki te agradezco muchísimo como siempre tu compañía y tu colaboración en este programa sin duda la información que prestas a la gente a través de tu experiencia como agricultor será de mucho servicio y beneficio para quienes nos escuchan ahora en tu vida en balance Ok te agradezco mucho estamos para servirles gracias Iñaki los espero el día de mañana en punto de las 5 de la tarde repetición también a las 6 de la mañana agradezco de nuevo a todo el equipo de producción que hace posible este programa tu vida en balance mi nombre es Alejandro Sánchez y nos vemos mañana martes con un tema holístico con otra terapia alternativa muchas gracias